Un sueño hecho realidad para Yacuiba. Gracias al firme compromiso y liderazgo de nuestro hermano presidente Lucho Arce, hemos cumplido con el anhelo de la población de Yacuiba. En su aniversario les entregamos este primer tramo de la carretera doble vía Yacuiba-Campo Pajoso. Con una inversión superior a los 127.4 millones de bolivianos en su ejecución, hemos entregado la moderna carretera de seis carriles. Un anhelo que tenía Yacuiba de tener una doble vía, yo diría triple vía porque tiene seis carriles. De pavimento rígido con una longitud de 3.46 kilómetros de doble vía, dividida por una barrera tipo F. La carretera también cuenta con iluminación LED de 150 watts, distribuidas cada 30 metros, señalización vertical y horizontal, así como señales preventivas e informativas. Fue nuestro gobierno nacional que tomó la decisión de cumplir el sueño de los hermanos aquí de Gran Chaco en Yacuiba. La carretera industrial de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso. El anhelo cumplido en el Gran Chaco. Empresa boliviana de la construcción civil EBC. Unidos, construimos Bolivia de corazón.